Hola ma Por fin llegas Ayúdame que acabo de cambiar la sala ¿Y tú dónde andabas? Ay, me quedé un ratazo conversando con Daniel Ni cuenta, nos dimos y estábamos habla y habla como dos horas ¿Qué Daniel? El hijo de nuestros vecinos, es lindo ma Amo este edificio ¿Vecinos de qué departamento? Los de acá al costado Ma, Daniel es súper talentoso y toca la guitarra increíble Le conté sobre mi vida, que me encanta dibujar Y que tú me ibas a ayudar a estudiar en Bellas Artes ¿Quieres que le enseñe mis dibujos? ¿No es lindo? No, 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 no Tú no puedes ser amiga del hijo de los vecinos, de ninguna manera ¿Qué? ¿Por qué no quieres que sea su amiga? Ni siquiera lo conoces Ay Camila, encima te gusta ese chico Con mayor razón No quiero que él y tú sean amigos y mucho menos enamorados De ninguna manera ¿Qué? Pero mamá Camila, no vas a ser amiga de ese chico y fin de la historia No quiero hablar más de ese tema, se acabó No, es que no te entiendo, no te entiendo ¿Por qué no puedo ser amiga de Daniel? Es que mamá, no te entiendo Dame una razón que me convenza ¿Por qué no puedo ser amiga de Daniel? Chile es un chico súper sano Hace surf, toca guitarra A ver, a ver, a ver Ese chico que es tan sano y tan bueno ¿Qué hace? Me imagino que va a la universidad, trabaja, algo hará, ¿no? No, intento estudiar tres carreras Pero es que ninguno lo convence Mamá, es que lo suyo es la música, si lo escucharas Tres carreras, Camila Por favor, hija, no seas ingenua Ese chico no hace nada por la vida Es un vago Con mayor razón No van a ser amigos y punto Mamá Camila Yo nunca te he prohibido nada Pero tienes que confiar en mí Tú eres menor de edad Y tienes que obedecerme Te prohíbo tajantemente que seas amiga de ese chico Punto Te desconozco Estás actuando como una bruja Y tú sabes que no es justo lo que me estás haciendo ¿Qué momento apareciste que no me di cuenta? Porque cuando te pienso es como una película en cámara lenta Cami ¿Estás molesta conmigo? Mi amor Yo te entiendo, de verdad Créeme, ¿ya? Mamá Si me entendieras no me prohibiría ser amiga de Daniel Amor Estás en una etapa complicada La adolescencia es así Vas a vivir todo intensamente Y es normal que te guste un chico De hecho te van a gustar muchos chicos Pero con el que estés Tiene que ser un chico sano Bueno Y ese Daniel Es un vago, mi amor Mamá No lo conoces y ya estás hablando mal de él Pero es suficiente con lo que tú me has contado Mira Ha dejado la universidad tres veces No trabaja Y eso Es ser un vago No te busques problemas, ¿ya? Deberías conocerlo antes de juzgarlo Cami, tú sabes lo difícil Que es llevar la fiesta en paz con tu papá Él se muere si se entera Que te estás juntando con vagos, hija Yo solamente quiero protegerte Cámbiame esa carita Además Van a venir un montón de chicos Mucho mejores que ese Daniel ¿Ya? Te prometo Sí Está bien, ma ¿Cómo están mis mujeres? ¿Ah? Ah, su madre Estoy machete Hemos caminado más que Marco Buscando su viaje Cholita Prepárate un sanguchito Que va a mí Para tu hijo Ah, su madre Cholimunadita también Ah, su madre Uno, dos, tres No hay No hay No hay No hay Eso